Acontecimientos inesperados han sobrecogido a nuestra civilización. Por tanto, adaptarse ha sido la clave del éxito de SAMI. JOS 2021 Fiera Milano nos da la oportunidad de presentar en RAW la culminación de los proyectos en desarrollo, demostrando una vez más la capacidad de innovación y superación de nuestra compañía. Sin duda, la fortaleza en la comunicación entre nuestras filiales, delegaciones y clientes, capacitándonos, compartiendo ideas e ilusiones, han aportado al resultado de esta nueva generación de equipamiento, además del inicio de soluciones gastronómicas exclusivas con tecnología 4.0. ¡Suscríbete al canal! Hola, me da muchísimo gusto saludarles. Estamos en Milán 2021. Por fin podemos reunirnos todos una vez más para compartir, para vernos, para saludarnos, para saber cómo han ido las cosas y sobre todo ser optimistas, porque nosotros estamos muy contentos. Aquí en esta feria estamos presentando cortadoras nuevas, emulsionadores nuevas, equipo de lavado nuevo. Hemos compartido por primera vez en la historia con Jambi Digital Kitchen en el espacio y la verdad es que estamos teniendo muchísima aceptación y la gente está muy contenta de esta nueva fusión. Así que nada, pues aquí estaremos para compartir con todos ustedes. Tenemos degustaciones y tenemos recetas nuevas también, todas ellas al vacío y a baja temperatura. Así que vengan a visitarnos que aquí estamos. Seis décadas nos separan de aquellos pioneros que escribieron gran parte de la historia de Jambi. Hoy, tras años de transformación, subsiste su mismo espíritu en ofrecer a nuestros clientes lo mejor de cada uno de nosotros, con el afán de seguir siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección acertada. Jambi Digital Kitchen